el chico me tontale bien empantado ahora tengo un parejo no lo apriete coño tú le estás diciendo que se vaya a uno no, él ve ya, él se fue a uno no fue oye, así él no le iba apretando no, porque es que yo la meto dura no, porque es que yo la meto dura es una señal que no tiene uno no, que yo la meto dura si la aprieta así como que ya no tengo de esa, ya es una señal es que yo la meto dura es una señal esa que no tiene uno yo, todo el tiempo de jugar callado, ese señor juega callado tú juegas como tú quieras la meto dura callado mi gente un saludo a la gente fuerte de la DGC especialmente a Rodríguez Castillo y a mi hermano Hugo y a todo ese equipo que están haciendo un buen trabajo están metiendo la dura aquí ustedes saben como es salen salen como fue es que no se habla así como así que si va a po, está teniendo todo ahí que la meto fuerte Eres tu el que no va a jugar. Eres tu el que no va a jugar. Eres tu el que no va. No usted no esta jugando con el Maduro coño de aqui. Usted es loco. Correcto. No es con el Maduro de aqui que esta jugando. Pero loco. Ahí es para que vaya. Todavía puede venir dos veces. Ah no yo voy. Eeeh. Eeeh. Paso. Paso. Ta-Uta no llegó a con el. E no dijo jueguen. E no dijo juegue. E j dijo. E. dijo. Que no iban. E no αν rebelde. E no llego a aguantar. وال. Te pongo ochenta. usias哪И. Falso ni dijo jueguen. Y como juega. E no dijo. Menos en الله. no dijo jueguen soy yo que estoy hablando yo soy un hombre serio no vale porque él debió de enseñar la ficha no porque las reglas son las reglas es que las reglas son las reglas eso no y por qué razón porque cuando yo la reúno si no vale yo no juego pero con cual dominó con cual dominó con cual dominó y por qué usted no se la sabe por qué no se la sabe con la que dominó entonces no dominó no me la sé él dominó con un dovidado ahí un do yo lo viendo por eso estoy hablando un do que dijo paso tu dijiste que dijo paso usted es un jablado jueguen vealo ahí vealo ahí jueguen vealo pero que no es que se mire se vio antes de hablar ese se vio antes de hablar ve aquí aquí están las pruebas bienvenido eso no eso no es que la ley son la ley pero la ley es que hablen el tuyo nunca hablo yo sé jugar el dominó tranquilo tú hablando hablando no me coja picha igual yo yo soy un jablador ahí pero usted usted tiene ocho para yo cogerle una a usted yo soy un jablador pero es que yo no tengo pero yo soy un jablador soy yo que estoy viendo a tu mime pendejo hasta la venga una pipa la veo yo en kilómetro la otra vez la otra vez me engañó ahí no déjalo tranquilo tranquilo soy yo eh 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 30 pon 30 ahí pon 30 ahí pon 30 70 ahí no abre usted no hay que hablar por eso lo que yo quiero que usted comprenda 70 pongale ahí pero tú tampoco puedes hablar ahorita de nada un saludo para joel cariñosamente el negro y para su sobrino miguel olivare alias el mascaneta hermano no va dominicana se jodió puede tu jugaste ah por haber venido si no no ponle 70 ponle 70 ponle 70 ponle 70 ponle 70 ponle 70 es verdad viejo es verdad si usted fue diable voy a poner 30 70 70 si pero usted no puede hablar si no me quiere entender usted tiene patrón que la meto fuerte eh vea vea forzando al frente nada más no me quedo frío al frente ay dios mío fíjate ya gracias gracias 30 no y por qué razón no porque yo no estoy hablando yo no estoy hablando yo estoy jugando claro así que yo la casi pues vea usted la está haciendo yo no esto es nada más pero que yo jugué y como jugaste no lo hiciste así como que estamos domino cuando me hagan perder yo la acepto yo juego con mi no yo juego balaja con el dominó eso tiene es que cuando yo la meto dura callao callao yo también ay ay cape coa viejo yo te la pongo croch No te la pongo porque ella brota. Viejo Capicúa. Te la metí, te la metí dura ahí. Adiós. 45, 48. Capicúa viejo. Ahí, ahí, ahí. 48, a cero. Un hombre que estaba abajo ahí. Creo que yo no he hablado. Te dominó agua sin la boca. Te dominó, ve. El aguacita fuerte dominó. Tú estás hablando. No. Tú no me ganas nunca de tu pierna. Tú con la de 500 años nunca me ganas. Porque es que yo toco esta mano. Yo jodía por caballo y lo ponía a hablar. Trabaja de aire. Trabaja de aire. No, eso sí. Usted tenía clase de relinche. Yo relinche. Ah, bueno. Yo relinche. No, pero mire la plusa ahí a brincar como el tambor. No, que yo la meto dura. Yo la meto dura callada. 30 más. 30 más. 90 la cogí yo. 90 la cogí yo. Vea, 30 más. Ya tú sabes qué no va a ser. Sí, no va a ser. Pero si me pongo 70. ¿Eh? Si me paro y no juego. Si habla te pongo 70. Yo no he hablado. Pero si habla te pongo 70. Estás echando. Ajá, pero que yo no he hablado. Yo simplemente estoy jugando. No, está bien. Yo pensaba que como tú te le acercas. Que a ella tú le vas a llevar una oreja como Mike Tyson a Hollywood. Pero tú no le has hecho nada. Tú lo que te le acercas y le metes. Él sabe que yo... ¿Qué es lo que te quedo? Que yo la estoy metiendo. Que yo la... Que yo la estoy metiendo dura. No, que él sabe que yo la estoy metiendo dura. Que lo sabe. No, que la metió dura así. ¡Ay, Dios! No, va. La que yo meto, eh. Ay, pues juega. La pone dura, eh. ¡Ay, Dios! Si tiene... Si tiene... Que yo la meto, eh. ¿Cómo va? No, va. No, va. No, va. No, va. No, va. No, va. Sí, pero es que tú no te pierdes la boca así como yo era marcando tabaco. Tú marcas tabaco hoy. Tú marcas tabaco. Va. Es que aquí no. Tú no puedes hablar. Es que yo voy. Pues yo pasé a seis. Va. Ajá. Es que tú no puedes hablar. Si yo voy, porque son cinco. Ajá. La cuidad. Tienes que tú no puedes hablar si yo pasé a seis. Ya, pues yo no estoy diciendo nada. Porque tú no puedes hablar. Sí, yo no. Tú no ves no puedo hablar. que son piedras 30 30 30 30 es un bugaron que está hablando si